La Agencia de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Fonjirola y Mijas Costa se cerraba con una conferencia que corrió a cargo de María José Conde, enferma de Alzheimer en fase 1 y usuaria de la asociación, que narró en primera persona cómo apareció la enfermedad en su vida y los cambios que ha supuesto. Se destacó especialmente el trabajo de los familiares y cuidadores. Al principio, que la persona se vale por sí misma, pero tiene que llevar también, tiene que tener unos cuidados, pero después ya llega un momento en que el cuidador es los pies y las manos del enfermo, porque se vuelve totalmente dependiente. Por su parte, Francisco Martínez Ávila, concejal de Costa del Sol, si pueden, en el Ayuntamiento de Mijas y voluntario del colectivo, resaltó la entereza de los enfermos. Por su esfuerzo, por su aportación y por no dejar que la enfermedad les venza. Ya sabemos que la Alzheimer es una enfermedad que no tiene cura y que poco a poco va atacando lo que es tu sistema neurológico hasta que te va impidiendo las funciones más básicas. La Edil de Servicios Sociales de Mijas, Maricarmen Carmona, destacó la labor de la asociación y el papel que juega la prevención en estos casos. De que cuando algún familiar o alguna persona cuando detecte que tiene unos pequeños fallos, pues que no dude en visitar a su médico de cabecera y activar protocolos, porque la prevención es lo que nos va a llevar después a tener una calidad de vida muchísimo mejor. La labor de esta asociación también fue resaltada por la Edil del Ayuntamiento de Mijas fue en Santa Lima. Sirva simplemente mi intervención para reconocer ese trabajo, ese trabajo anónimo que hacen día tras día con una enfermedad basada en el olvido, tan triste como tener una persona que ha convivido contigo toda la vida y que llega a un punto en el cual no te reconoce. Además de la mesa redonda, los asistentes también pudieron ver parte de la exposición fotográfica Sigo Siendo Yo, compuesta por los retratos del fotógrafo Martín Corradini, colaborador con la asociación. El acto se clausuró con el concierto que ofreció el coro de usuarios del Centro Adolfo Suárez. Los miembros de este recibieron un diploma como muestra de agradecimiento por su actuación. Sigo Siendo Yo, compuesta por la Edil del Ayuntamiento de Mijas